¡Hola amigos del canal Random! Esta semana comenzamos con una nueva saga, así que esperamos que os guste. Hoy hablaremos de... Candyman, el dominio de la mente. ¡Dentro vídeo! A Helen le están contando la historia de una pareja que pronunció Candyman cinco veces frente al espejo, y que tras ello la chica murió. Helen estaba grabando en casete esta especie de historia. ¿Pero por qué no ha pulsado también el botón rojo para grabar? Resulta que estas grabaciones son parte de una tesis sobre leyendas urbanas que está realizando para la universidad. Allí, al terminar la clase, ve a Stacy coqueteando con Trevor, pero cuando la chica se marcha, lo hace con el vaso en manos distintas. Una de las limpiadoras dice que su amiga sabe que Candyman mató a alguien, así que va a llamarla y abre la puerta con la mano izquierda, pero al cambio de plano vemos que lo ha hecho con la derecha, que es donde tenía el limpiacristales. Tras la historia que le han contado el personal de limpieza, Helen se pone a investigar por su cuenta y descubre que hay muchos asesinatos misteriosos sin resolver. Helen le explica a su compañera lo que ha descubierto y le cuenta su teoría sobre los asesinatos. Resulta que tras el espejo se puede acceder al apartamento de al lado, con lo que puede que Candyman se colase por ahí para matar a gente random. Así que las chicas se vienen arriba y la rubia dice Candyman cinco veces frente al espejo, pero no pasa nada. Al día siguiente se van al lugar del asesinato, que está en un barrio de los chungos. El lugar está hecho una mierda, y tras el espejo encuentran el camino que les lleva hacia el apartamento contiguo. Así que Helen pasa al otro lado mientras su amiga se sienta sobre una bañera sucia. Pero vamos a ver alma de cántaro, ¿qué clase de persona eres que ensucias el abrigo de tu amiga para sentarte? Helen ha descubierto un graffiti que representa Candyman y unos dulces que parece que puedan servir como ofrenda. No sé yo si ofrecer bombones con cuchillas de afeitar dentro sea la mejor ofrenda. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Anne-Marie y su perrete sorprenden a las dos chicas, las cuales tienen varias preguntas. Así que la chica les invita a entrar en su casa, pues porque sí, porque ya me dirás quién se atreva a meter a unas desconocidas en su casa en un barrio tan peligroso como este, y menos teniendo un bebé. Pero a ver si podéis encontrar el principal error de esta escena, y no se trata de la puerta. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Helen lleva el bolso colgado de su hombro derecho, y al cambio de plano lo tiene en el izquierdo. ¡Realismo! Encima, una vez dentro, lo vuelve a tener en el hombro derecho. ¡Es que no me lo creo, tío! ¡¿Cómo es posible que lo hayas hecho tan mal?! Durante la escena, un melenudo cuenta quién fue realmente Candyman, y cómo le cortaron la mano, le echaron miel por encima, le atacaron las abejas, y lo quemaron justo donde se produjo el asesinato que está investigando Helen. Así que, al día siguiente, la chica vuelve a las Torres Cabrini. Allí conoce a un niño que le cuenta otra historia de Candyman, y le lleva al lugar donde ocurrió. Entonces aparece un Candyman de AliExpress que amenaza a Helen y la deja sin sentido. Al momento aparece Jake, y se encuentra la chica inconsciente, pero además también vemos que ha cambiado toda la basura que había desparramada por el suelo. En el mismo día, la chica identifica al agresor en una rueda de reconocimiento, aunque por algún motivo, Helen lleva ropa distinta. Según la policía, este Candyman de AliExpress es el autor de todos los asesinatos. Pues porque sí, sin pruebas ni nada, lleva un garfio y es el asesino, ¡y punto! Al auténtico Candyman no le ha gustado que Helen se entrometa, y para mantener su leyenda debe derramar sangre inocente. A Candyman debía estar dándole calor por el sol, así que al siguiente plano está en la sombra. Helen no puede resistirse al poder de Candyman y se desmaya. La chica se despierta, llena de sangre, en la casa de Anne-Marie, la cual ha encontrado a su perro muerto. Entonces llega la policía y detiene a Helen. A ver, no entiendo muy bien esto. Candyman está molesto porque ella no cree en él, y por eso tiene que matar a alguien. ¿Pero por qué? Si todos piensan que Helen mató al perro y secuestró al bebé, ¿quién va a creer que Candyman es real? Trevor consigue sacar a su mujer de la cárcel, lo cual me parece muy extraño, ya que la encontraron manchada con la sangre del perro, y encima le pegó un corte a Anne-Marie, además de ser sospechosa del secuestro del bebé. Por menos que eso, encerraron al Candyman de AliExpress. Candyman aparece de nuevo, y le ofrece a Helen que vaya con él a cambio de dejar vivo al bebé. Pero entonces llega Bernie y Candyman la mata. La amiga entró porque la puerta estaba abierta, aunque antes vimos que Helen la cerró. Llega la policía y todos piensan que la rubia ha matado a su amiga, con lo que el plan de Candyman sigue sin tener mucho sentido, ya que los crímenes deberían haberse los atribuido a él para que la gente le siga temiendo y seguir siendo una leyenda. Parece que han decidido ingresar a Helen por problemas mentales, aunque en ningún momento hemos visto que le hayan hecho un examen psicológico ni nada parecido. Además, no sé, podrían haberle curado la herida que le hizo Candyman en el cuello, o al menos cambiarla de ropa. Tras un mes, por fin deciden hacerle un examen psicológico, así que la chica llama a Candyman, el cual mata al doctor y huye con la ayuda de un cable. ¡Pero disimulado un poco el cable, hombre! ¡Error épico! La chica aprovecha para escapar. Mientras tanto hay guardias buscándola, que además deben estar ciegos porque no ven los cristales de la ventana. Helen intenta entrar por la ventana de la habitación de al lado, y una de las enfermeras la deja pasar, así que tras dejarla sin sentido, le quita el uniforme. Antes de entrar, vemos reflejado al que supuestamente sea el cámara, el cual lleva una camisa a rayas. También podemos ver que el loco que está durmiendo en la cama ha cambiado de posición entre plano y plano. Si te escapas de un hospital psiquiátrico, ¿dónde sería el primer sitio al que iría la policía a buscarte? ¡Pues a tu casa! Pero Helen no piensa así y se dirige hacia su apartamento, el cual se encuentra con la puerta abierta y pilla a su marido con Stacy. ¡Es que has tardado un mes en irte a vivir con otra! ¡Por eso te estás quedando calvo! ¡Pellizca bombillas! Helen no tiene a nadie, así que decide ir a las torres cabrinis a encontrarse con Candyman para cambiar su vida por la del bebé. ¡Ojo! Candyman lleva alimentando al niño durante un mes a base de darle su dedo untado en miel. ¡Venga ya! Helen cruza a través del camino que hay tras el armario del espejo. Pero, ¿está bajando por una escalerilla? ¿Quién la habrá puesto ahí? La chica se encuentra a Candyman roncando, que ya me dirás tú que hace un ser sobrenatural como él echándose una siesta. Pero bueno, se despierta y le dice a Helen que los dos serán recordados por siempre. Y le da un beso con abejas. Bueno, vale. La rubia se despierta y resulta que es igual que la chica de la que estuvo enamorado Candyman antes de que lo dejaran manco. Luego, escucha el llanto del bebé a pesar de que éste anda en una pila de desperdicios y chatarra fuera del edificio. Encima, ella es la única en todo el barrio que lo escucha llorar. ¡Claro que sí! En fin, que los vecinos creen que hay dentro está Candyman y hacen una hoguera gigante. Helen intenta rescatar al bebé. Pero Candyman rompe el trato y quiere quemarse junto a la chica y estar así unidos para siempre. La muchacha le clava una estaca a Candyman y consigue poner al bebé a salvo. Pero finalmente muere por las quemaduras y el niño se queda con cara de estar sospechando. El día del funeral de Helen aparecen todos los vecinos y el niño tira el garfio de Candyman sobre el ataúd. Trevor comienza a echar de menos a su exmujer y el único flashback que nos ponen es de ella cocinando. ¿Será que Stacy no sabe preparar albóndigas? Yo qué sé. ¿Podrías acordarte del día de tu boda y no de tu mujer cocinando? ¡Tío machista! En fin, que nombra a Helen cinco veces delante de su espejo y aparece su mujer. Que como ahora es calva, pues lo mata. ¡Fin! ¿Cómo que fin? A Candyman lo quemaron. ¿Pero por qué él no aparecía con quemaduras pero Helen sí? ¿Eh? Ahora sí. ¡Fin! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like y si no conocíais el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! Oh! ¡Hasta luego!